Nosotros, representantes legales de las organizaciones Cámara Nacional de Transporte y el Consejo de Transporte de Número, otra vez, debidamente autorizados por nuestros respectivos regímenes internos, consideramos importante comunicar al país que hemos conformado una alianza estratégica. Por ende, a partir de este anuncio, actuaremos en conjunto con el gremio representativo de los transportes y de nuestras empresas de esta área del servicio de transporte público de pasajeros en distintas modalidades, en defensa de nuestros derechos consignados en la forma que tiene la actividad promocionar y desarrollar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. Nuestra alianza se sustenta en una declaración de principios éticos que garantizará alcanzar todos nuestros objetivos. La Cámara Nacional de Transporte, Caracas, y el Consejo de Transporte del Interior, otra vez, organizaciones representativas del transporte a nivel nacional, luego de un exaltivo análisis jurídico de la forma ya existente, las aplicaciones económicas del mercado y el evidente atentado a la seguridad jurídica del ejercicio realizado y aprobado por ley, consensuamos que nuestra posición respecto a las plataformas tecnologías de la información y comunicación y su posible realización es la siguiente. 1. Rechazamos que se pretenda regular las plataformas tecnologías de la información y comunicación para reconocerles como prestatarias o concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros, pretendiendo para ello reformar la Ley 14 de 1993 y demandando la generación del transporte público de pasajeros. 2. Exigimos que se garantice el respeto a nuestra seguridad jurídica, a la millonaria inversión realizada por los transportistas y si se expresa legalmente reconocida como prestatarias del servicio de transporte público en todo el país, mediante el cumplimiento, respeto y protección de las leyes que regulan nuestra actividad. 3. Exigimos de ácido en efecto. 3. El decreto ejecutivo número 331 del 31 de octubre de 2017 todavía extendió a nuestra seguridad jurídica como un consejo transportista, además de ser un instrumento indiciado de ida y dignidad sobre la base de la estabilización de funciones del órgano ejecutivo conformado por el gobierno anterior, que a todas luces realizó esfuerzos para favorecer los sistemas de justicia, a las normas de justicia y generales que regulan nuestra actividad como transporte público. 4. Exigimos que las plataformas de tecnología de transformación y comunicación sancengan como único pacto en relación al Ministerio de Comercio y Comunicación con medio de la Administración Central de Comercio y Comunicación. 5. Exigimos el reconocimiento de estas empresas de tecnología de transformación y comunicación como prestatarias del servicio de intermediación, tal como lo señala la Ley 51 de Comercio Electrónico en su artículo 12, numeral 29. Nosotros ya tenemos un paro autorizado por nuestras bases, por nuestras dos organizaciones, por el Consejo, por la Comunicación. Nosotros en Canatra estamos autorizados para un paro. Este paro no va a depender de nosotros, nosotros estamos listos para paralizar el país de ser necesario. Este paro va a depender de la Asamblea Nacional, del anteproyecto. Si paran ese anteproyecto, no tenemos por eso. Pero si el anteproyecto sigue el día lunes y ellos están llamando a aprobizarlo, nosotros entonces tendríamos que... Ellos van a ponerle la fecha actual. Nosotros tendríamos que convocar al paro nacional. ¿Ustedes asistirán a la Asamblea de lunes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros estamos contestando a ellos a través de una nota que estamos firmando, que no estamos de acuerdo con que eso se regule y eso está regulado. Las plataformas están reguladas por el Ministerio de Comercio. Si ellos quieren meterse en el servicio de transporte, tienen que ajustarse a las leyes que ejercen. El tema es que este tema de las plataformas digitales se transforma en un tema muy simpático. Y se le está dando un tratamiento más bien político que realista. Porque esta no es la primera intención desde que esta Asamblea se ha instalado en general iniciativas legislativas que atentan directamente contra el sector transporte y los transportistas. Ya esta es la tercera iniciativa. Y en todas las iniciativas hemos planteado permanentemente la misma posición que hoy estamos planteando. Nosotros llamamos al diálogo, le pedimos al señor presidente una reunión. Aquí se atiende a todo el mundo. El señor presidente tiene un compromiso con el sector transporte. Siempre nos habíamos mantenido divididos. Gracias a Dios, el fallo de la corte ha unido al sector transporte a nivel nacional y vamos a defender nuestra seguridad jurídica como la pediría cualquier sector. El sector ganadero, el sector agropecuario piden el respeto a la seguridad jurídica. Nosotros vamos a exigir el mismo respeto. Aquí hay más inversiones que cualquier sector. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en inversiones. Más de 1.000 millones de dólares en compromisos bancarios. Estas plataformas, como digo, es muy alegre el sistema de ellos que vienen aquí, no invierten un centavo. Sin invertir un solo real con un app, se llevan millones de dólares. Eso no lo puede permitir. Por eso que todos los países del mundo los están sacando. Porque hay regulaciones, hay leyes, hay normas. Hay que respetar la seguridad jurídica. La inversión de nosotros lo hacemos.